Muy bien, muy buenos días. Hoy día, 6 de septiembre del 2023, la más cordial de las bienvenidas a esta apertura de propuestas de la licitación pública local ADQLPL 008-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emulsión. A continuación le pongo al licenciado Héctor Gómez, que tome lista de asistencia y le con su voto. Estabiendo acordos, son varios los acuerdos que en esta reunión se tomen para la apertura de propuestas y siendo las 9.35 de la mañana, damos formalmente a abrir esta reunión, para lo cual serían muchos de los acuerdos técnicos de la provincia de la provincia. Le damos la bienvenida al licenciado Humberto Rojas Fernal, que es representante de la empresa de su actuar la cual sea伊, del C.B., delante licenciado MLT. Gracias. 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 Right. Gracias. agosto de septiembre gracias retomamos esta para la lectura del arte y firma de la misma adelante sino las 9.32 horas del día 6 de septiembre del año 2023 en la sala de juntas de la dirección de proveeduría municipal ubicada en el local 7 de la central caballera de Trapaciclano, Morelos, Jalisco yo inicio la apertura de las propuestas de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 008 diagonal 2033 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de munción estando presentes los ayudadores públicos integrantes del comité de decisiones la bienvenida estuvo a cargo de la regidora Irma Yolanda García Gómez quien concedió el uso de la voz a Ciudadano Perón y Martín presentando a los asistentes y las propuestas se describen a continuación de la empresa de las FARC Guadalajara S.A.P.I. TCB la cantidad de 4.875.832.74 pesos moneda nacional neto se manifiestan los presentes y posteriormente la H.C. de adquisiciones con base en el capítulo 17 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Trapaciclano, Morelos, Jalisco analizará la propuesta de Juan Luz de los conceptos del Estado Nacional de la H.C. 1 de las bases de la presente licitación a través de la dirección de la Producción de la Producción de la Producción y se dará a conocer la resolución teniendo carácter de inapelable este jueves 7 de septiembre del presente año en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.trapaciclano.gov.mx diagonal proveeduría diagonal licitaciones siendo las 9.45 horas se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPN diagonal 008 diagonal 2023 Bien, ¿están de acuerdo con la relación de la acta? Si no hay ninguna modificación pasamos a la última de la mesa. Gracias. 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 Muy bien, empezando las 10 de la mañana con 3 minutos del día de hoy 6 de septiembre llamo por bono vida esta reunión de la captura de propuestas de la licitación pública de ULBL 008 2023 Agradezco la asistencia a los invitados también en el Ticto Ticto y a los invitados por acompañarnos que pasen un buen día Gracias.